Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perdida Vinimos llenos de alegría a este hogar Con el fin de participar en esta celebración Y acompañar a Viviana y a Cristiano En el día en que se disponen a formar su hogar Para ellos este momento reviste singular importancia Uno se casa para hacer feliz a la otra persona Por déjame decir que tú me pedías Y no amo implicar Pero menos tal simplemente así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Todo cambió Todo cambió Lo saco Lo saco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!